Hoy quiero hablarles de aspectos interesantes de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad comienza 20 años antes de que se produzcan los cambios en la memoria. Tiene varias etapas, una etapa inicial en la cual el paciente tiene dificultades en el lenguaje, en encontrar palabras, tiene momentos confusionales muy leves, pero sigue siendo funcional. Tiene una etapa moderada en la cual ya el lenguaje puede afectarse más, puede presentar más etapas de confusión y de desorientación y ya requiere de más apoyo. Y la etapa final o avanzada en la cual el paciente tiene ya cambios emocionales muy importantes, no conoce a los familiares, se desorienta, se agita y puede presentar problemas de delirio. A ustedes les debe interesar cómo evitar la enfermedad de Alzheimer. Es difícil, pero hay algunos aspectos importantes. El ejercicio, por ejemplo, es fundamental. Mantener los factores de riesgo corregidos, es decir, tener una buena tensión arterial, buena hernifemia, buen colesterol, mantenerse intelectualmente activo y de pronto mantener redes sociales cerca. ¡Gracias!